Aprender a soltar para recuperar tu vida. Muchas veces vivimos anclados a personas, a circunstancias, trabajos, a cosas que nos hacen daño y nos rehusamos a soltarlas. De momento no comprendemos que aprender a soltar nos va a liberar y a dar la oportunidad de crecer y de ser felices. Hablando de relaciones afectivas, es como si una persona estuviera abrazada de un cactus fuerte fuerte y al tiempo se preguntara por qué las espinas la lastiman, por qué mientras más ganas le echa, por qué mientras más intenta y más trata, más dolor siente. A veces así somos con las personas que no nos quieren y nosotros estamos de aferrados tratando y tratando y tratando de forzar las cosas que ya no dan para más. A veces nos lo dicen con todas sus letras, ya no te quiero, esto ya no funciona, esto ya no da para más y tal pareciera que nos dicen lo contrario y nosotros más nos aferramos a esas relaciones. En ocasiones cuando estas relaciones ya han terminado, seguimos aferrados a ellas. Aquí es donde yo te pregunto, ¿tiendes a aferrarte al pasado, a las personas, a las situaciones, aún cuando sabes que te hacen sufrir? ¿Tratas de olvidar o dejarlas en el pasado pero no puedes? Y es que mira, a lo largo de nuestra vida nos hemos de topar con muchísimas personas y hemos de vivir muchísimas circunstancias diferentes. A menudo nos va a costar más trabajo deshacernos o soltar aquellas que han resultado especialmente negativas, dolorosas o tristes. Y actuamos así porque no sabemos cómo evitarlo. Pero la verdad es que tenemos que estar conscientes de que nos guste o no, lo aceptemos o lo rechacemos, nada es para siempre. Todo cambia y ante ello tenemos dos opciones. Número uno, fluir con los cambios. Aprender a remar, adaptarnos, evolucionar, aceptar el cambio y seguir adelante con nuestras vidas. O número dos, podemos permitir que nuestros pensamientos, nuestras creencias o nuestras actitudes nos encadenen a esas situaciones y nos quedemos estacionados ahí. Encadenados a esos sentimientos, a esos momentos dolorosos que nos mantienen atrapados sin posibilidad de seguir adelante con nuestras vidas. Aprender a soltar en cambio significa dejar de insistir para que una relación se dé o se mantenga como nosotros queremos que sea. A veces estamos empecinados en que las cosas se den en nuestros términos, que sucedan tal como nosotros queremos que pasen. Con frecuencia nos esforzamos porque las cosas se den en nuestros términos, aun cuando a veces ni siquiera hay los elementos para que las cosas se den de esa manera. Y ese ejercicio de recordar insistentemente lo que sucedió o lo que no sucedió te va a causar frustración y un dolor innecesario. Y es que acá entre nos tienes que aceptar que a veces somos especialistas en ponernos el dedo en la llaga. Y ahí estamos nosotros machacándonos duro y dale, convirtiéndonos en nuestros propios verdugos, como si pareciera que nos pagan por sufrir. No te pasa que te encuentras a personas que están en algún proceso de duelo y sufren y te las encuentras dentro de un año y siguen sufriendo y te las vuelves a encontrar después de dos años y siguen sufriendo y te las vuelves a encontrar después de diez años y siguen estacionados en el mismo lugar. Y es que también habremos de aceptar acá entre nos que nos ponemos bien cómodos en el sufrimiento. Nos ponemos la manita aquí y nos encanta sufrir. Pero bueno, eso la verdad no nos va a llevar a ningún lado. Y más allá de eso, lo que es peor va a formar una barrera enorme para que personas y situaciones mejores lleguen a nuestra vida. La pregunta del millón es ¿a qué te estás aferrando? Entre las principales causas están las siguientes. A una relación. A veces somos dependientes de una persona y no queremos, no podemos aceptar que eso ya se terminó. Incluso a veces cuando todavía estás con esa persona. Hay veces en que ya no funciona. Hay veces en que ya no existe tal relación y ahí estamos. Tratando y esperando. Porque no dejamos ir. Porque nos soltamos y porque no nos atrevemos a dejar ir algo que ya no existe. A veces también nos arraigamos a pensamientos negativos. Esos que nos hacen daño, que nos impiden avanzar y que sabemos que están mal. Pero por miedo al cambio no logramos dejar atrás. No nos atrevemos. A veces también nos aferramos a una adicción o un mal hábito. Por baja autoestima, por falta de información, por falta de motivación y falta de ganas para hacer el esfuerzo que se necesita para dejarlo. A veces también nos aferramos a emociones que nos hacen sufrir innecesariamente. Como por ejemplo el enojo, el resentimiento o la culpa. Hay emociones que nos hacen sentir algún poder, alguna emoción, algún control. Pero lejos de ello nos hacen un daño incurriendo en actividades muy nocivas. A veces también nos aferramos a una imagen negativa de nosotros mismos que nos fue inculcada o nos ha sido reforzada constantemente. También nos aferramos a recuerdos y eventos del pasado que nos causan dolor. Con frecuencia nos aferramos a esta situación porque nos pone en un plan de víctima y porque nos sitúa en un lugar seguro en el cual no nos tenemos que esforzar para enfrentarnos a la realidad. También nos aferramos al dinero, objetos materiales o cosas que no existen, que están fuera de la realidad. Ya aprendimos a qué nos podemos aferrar, pero ahora la pregunta es ¿por qué nos aferramos tanto? Por miedo al cambio, a lo desconocido, a lo que creemos que puede ser muy negativo y no sabemos cómo manejar. También nos aferramos porque no queremos perder algo que nos gusta o que nos causa mucho placer. También nos aferramos porque somos muy rígidos y esta posición nos da una falsa sensación de control y de poder. Por supuesto también por baja autoestima. Pero ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para salir adelante con todo esto? Punto número 1. Una vez que ya vimos todo lo anterior, haz un análisis honesto de esas emociones que te están afectando. Trata de identificar qué las causa, qué estás cargando, a qué te estás aferrando. Con la siguiente tenme un poco de confianza. Imagínate que puedes reducir todo aquello que cargas, todo aquello que te pesa, todo aquello a lo que te aferras, redúcelo a un papel. Escríbelo. Escribe todo aquello que te duele, todo aquello a lo que te aferras, todo aquello que llevas cargando por tanto tiempo. Y después, dóblalo. Una vez que lo dobles, amárralo a un globo de helio y déjalo ir. Suéltalo. Y ve cómo se aleja, ve cómo se pierde y ve cómo desaparece. Y con una sonrisa, mientras lo ves por allá perderse en el limbo hasta que no seas capaz de verlo más, con una sonrisa, dile adiós y siéntete en paz. Para dejar ir el pasado, disfruta el presente, el aquí y el ahora, poniendo atención en todo lo que estás haciendo en este momento. Hay una frase muy bonita que me gusta mucho que tal vez ya escuchaste antes, que dice así, Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Ahora, para dejar ir una persona, una relación que te hizo daño, puedes hacer esto. Cierre el círculo, vive tu duelo y maneja adecuadamente todas las emociones por las que vas a atravesar. Sana tus heridas. Desde la honestidad, identifica tus creencias equivocadas y responsablemente asume el valor de cambiarlas. Y como si esto se tratara de algún negocio, analiza todas las ganancias que vas a obtener una vez que te pongas responsablemente en acción. Espero que este video te haya gustado y si crees que a alguien le puede servir, algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, compárteselo. No olvides suscribirte a mi canal, no olvides seguirme y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Espero verte en mi próximo video y hasta entonces, recuerda, piensa positivamente. ¡Gracias!